¿Qué pasó en Valparaíso la semana pasada? Un video viven en redes muestra a un conductor embistiendo aves marinas en la playa de Ritoque y Quintero. Aunque no se encontraron fuera de mortalidad tras la denuncia, la fundación Ritoque reportó muertes de especies y criticó la falta de fiscalización. El conductor quedó con arresto domiciliario total. Damicicados del mega incendio en Valparaíso marcharon a La Moneda para exigir atención del Estado, tras no obtener respuestas concretas tras una carta enviada al presidente Gabriel Boric hace dos meses. Pidieron ser recibidos por la ministra del Interior y Seguridad Carolina Toa. El Congreso aprobó una ley que estabiliza tarifas eléctricas y establece rebajas de hasta un 30% para comunas afectadas con la presencia de plantas generadoras de energía fósil como Mejillones y Quintero. Este beneficio permanente no depende de la calificación socioeconómica y será acumulable con otras rebajas, brindando un apoyo significativo a los hogares afectados. Las cuentas de electricidad en Chile subirán un 23% en octubre, siendo esta la segunda alza del año. En paralelo, el ministro de Necia abrirá la segunda convocatoria del subsidio eléctrico, que estará disponible hasta el 6 de noviembre, para quienes aún no han postulado. Asimismo, las personas que ya postularon no tendrán que hacerle nuevamente, a menos que su información en el registro social de hogares haya cambiado. Las seis líneas de microbuses que operan desde el centro de Valparaíso hasta el Cerro Rodelillo anunciaron un paro para este martes debido a la falta de pago de la subvención de la compensación tarifaria, afectando a 50.000 personas. Las líneas movilizadas son las 506, 507, 508, 509, 508, 202 y 522. Asimismo, se informó que la remuneración se ha retrasado debido a que algunas micros de la comuna Puerto todavía tienen el sistema de pago por boleto cortado. Habitantes de la megatoma del Cerro Sentinela de San Antonio protestan ante un inminente desalojo. Proponen comprar el terreno, pero el Ministerio de Vivienda y Urmarismo solo ha ofrecido cooperativas cerradas como solución, pero no se ofrecieron respuestas claras ante el desalojo inminente. Se estima que más de 5.000 familias podrían ser afectadas. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó un informe que acusa negligencias en la gestión del incendio de Valparaíso de 2024. El informe, liderado por el diputado independiente Tomás Lagomarsino, resaltó graves negligencias en la gestión de la emergencia, culpando a CONAF por inadecuada planificación y operatividad. El informe destaca la necesidad de mejorar los planes de emergencia, especialmente la implementación de sistemas de alerta y la mitigación de material inflamado. La Municipalidad de Vía del Mar posterga permiso de construcción en el campo lunar adyacente al santuario Punta de Concon para analizar y modificar el Plan Regulador Comunal Vicente. La modificación del plan contempla ajustes para mitigar riesgos geológicos y proteger el sistema ecológico natural del territorio, con una fase de diagnóstico en curso. La Municipalidad de Valparaíso y Carabineros realizaron un operativo de limpieza en el mercado cardonal, específicamente en las calles Uruguay con Yungay, para enfrentar el comercio ambulante, con el apoyo de la policía para mantener el orden en la zona. Autoridades locales han solicitado apoyo policial y analizar los resultados de este tipo de intervención. La Comisión de Salud del Senado convocó para este 7 de octubre a una sesión para abordar la crisis presupuestaria del Hospital Carlos Van Buren, que enfrenta desabastecimiento y cierre de pabellones. Se espera la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la directora de Presupuestos, Javiera Martín. Senadores respaldan a la dirección del hospital y solicitan más recursos para garantizar la atención digna a los pacientes. El Instituto Profesional Arco cerrará en 2025 debido a problemas presupuestarios, atribuyendo la decisión a la reducción del 43% de los ingresos por aranceles ligados a gratuidad en el 2017, generando un déficit de 3.372.153.000 pesos. También se ha acordado transferir estudiantes a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Más de 12.000 usuarios de sectores como Mauricio Urugendas y Bosque de Plasilla en Valparaíso se ven afectados por la suspensión del servicio de buses 913 en Valparaíso debido a la implementación de buses eléctricos. Sin embargo, la línea Retomu, este viernes, sus operaciones son ajustes para complementar la cobertura del nuevo servicio eléctrico E03. El Ministerio de Vivienda abre concurso para diseñar un proyecto habitacional en Reñaca Alto, Villa del Mar, con una inversión de 20.000 millones de pesos para construir 240 viviendas destinadas a familias vulnerables y namificadas por el mega incendio. El terreno de 9.300 metros cuadrados cuenta con servicios básicos de visibilidad y comercio. Se esperan propuestas para desarrollar proyectos de 5 a 12 pisos con departamentos de estrellas, auditorios, terrazas, unidades para movilidad reducida y estacionamientos. La serpiente Pitón desaparecía en un edificio de Valparaíso y fue encontrada con vías tesado en el departamento Sueño. Su desaparición a inicio de septiembre había causado pánico entre los residentes. El dueño compartió una foto de reptil recuperado en redes sociales.